Con ustedes, Paco Pimienta. Buenas noches, estimados, contertulio. ¿Se han fijado que cuando Chile juega, el país se paraliza? ¿En serio? Como que se suspenden las movilizaciones. Los estudiantes llevan televisión a las tomas. ¿En serio? Cambian los gritos. ¿Educación? Única solución. ¡Gol de Chile! ¿En serio? Y los Paco, a la luma esa, ¡pa! Le ponen una bandera en la punta. Es decir, circule, circule, circule. Los políticos no hacen nada. Las parejas que están haciendo el amor, ¿en serio? Si empieza el partido, suspenden, ¡pum! De hecho, muchos ponen el partido así. ¡Gol! Nos ponemos muy nerviosos cuando vemos un partido. Nadie lo ve tranquilo. Entonces, está ese tipo, típico, tipo que camina todo el partido. Empieza con bototo y termina con los puros cordones. Están también los hinchas, como que son los religiosos, los que se encomiendan a Dios para ganar. Vamos, vamos, Diosito, vamos, Diosito. Ayúdanos, Diosito, Diosito, ayúdanos, ayúdanos. Vamos, Diosito, Diosito, Diosito. Y están todo el rato ahí. Y se persinan. Diosito. Y se pegan aquí, güey, pero fuerte, güey. Se hace un hoyo. No, terminan así, no, no con un hoyo, terminan con un estigma aquí en la frente, así. ¡Aaah! Ellos se imaginan que Dios está así, mirando el partido, así, con su barba blanca y una bolera de Alexis Sánchez. Ya, ahora, tiro de esquina, cabezazo de Vidal, gol. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. También están los que rabean. No sepa que viene el partido, son hueones, pero rabean. ¡Puta, tócalas, hueón, no! ¡Puta mierda, hueón! ¡Puta, la cuestión, puta mierda, hueón! Un amigo le dice, un amigo le dice, compadre, una cerveza. ¡No quiero cerveza, hueón! ¡Mira estos hueones, hueón! ¡Puta mierda, hueón! ¡Puta, el partido, hueón! ¡Me carga el fútbol, hueón! Lo peor que nos puede pasar cuando estamos viendo un partido es que... es que vamos, por ejemplo, vamos perdiendo unos cero y nos dan un penal. ¡Hueón, qué terrible, hueón! ¡Penal para Chile! ¡Noooo! ¡Lo vamos a perder, hueón! ¡Lo vamos a perder, hueón! ¡Lo vamos a perder, hueón! ¡Es un puta penal, puta que tenemos mala cueva, hueón! ¡Justo nos dan un penal, hueón! Porque sentimos que hay algo malo para nosotros porque estamos estigmatizados con los penales, ¿caché? Entonces, el que camina es un cagado. Queda paralítico. El religioso queda como poseído. ¡Hueón, hueón, hueón! ¡Sigamos ganando tan bien, hueón! ¡Uno se desespera, hueón! ¡En serio! De hecho, cuando... ahora estamos ilusionados otra vez, vamos a ser campeones de América. Cuando fuimos a Sudáfrica, no, con Bielsa, vamos a ser campeones del mundo. Con Bielsa. Ahora no, con Borges, campeones de América. Sí, con Borges. ¿Vieron a Borges, hueón? ¿Hueón? Pero lo vieron, hueón. No celebraba. Así, ¿gol? Estaba así. ¡Hueón era ver a Bielsa, hueón! Así. ¿Cierto? Sí, sí. De hecho, cuando en la conferencia, estuvo todo el rato hablando bajo. Sí, yo creo que fue un buen partido. Estuvimos bien, todo. Yo creo que, alguna vez vamos a ser campeones. Si el campeonato se jugara en Chile, con puros equipos de Chile, yo creo que... tal vez podríamos ser campeones de Chile, hueón. Sí. Se hizo una página web, www.chilecampeondeamerica.cl Y ahí la gente escribe en esa página web, ¿qué va a hacer si Chile sale campeón? ¿No? Yo creo que no se han dado cuenta, pero sí hemos sido campeones. Fuimos campeón del mundo en hockey patín femenino. ¿Se acuerdan? Hay una dama que se acuerda. En serio. Tenemos un campeón del mundo en bicicross. ¿Ah? Felipe Godoy, campeón del mundo en bicicross, compadre. Aunque ustedes no lo crean. Chino Río, número uno del mundo. Los 33 mineros, los buenos que se enterraron más o menos en el mundo. ¿Pero qué quiere Chile? Ser campeón del mundo. No importa que seamos campeones en la rayuela, no importa, ¿sabes? No importa eso, porque uno quiere ser campeón, pero es del fútbol. Pero somos más o menos nomás, ¿cierto? Entonces, yo creo que el problema está, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el problema? Que los llamados que hacen estos comerciales son muy tristes, son muy emotivos. Es decir, todos son con la misma música. Ha llegado otra vez la Copa América y ahí vamos cargados de ilusiones con el abuelo con cirrosis, la hija prostituta y el nieto delincuente. Unidos todos. Son muy tristes, ¿han visto ese comercial del banco, del papá que va con el hijo y el abuelo se le aparece? Papá, ¿tú venías con el tata al estadio? Sí, venía. Y el tata, todos los domingos. Todos los domingos. Y está como enojado el viejo, todos los domingos. Sí, y se tomaban, comían cocidas y todo. Sí, el tata, el hijo, se tomaba un café. ¡Pura agua esa cuestión, pura agua! Y después al final te das cuenta que es un fantasma, bueno. Compadre, ¿hay asientos? Sí, aquí están desocupados. Porque mi padre no está. Porque murió. Pues es triste, bueno. Eso es triste, no puedes llamar así a ganar un partido con esa tristeza, bueno. Yo creo que hay que hacer algo nuevo. Hay que llamar a pisotear a los otros equipos. Con una voz dura, no, no sola barrita, ni cagando. No, con un tracher ahí, llamando ahí en el comercial, ¿cierto? ¡Aaah! Siempre se ha creído que Chile es malo para el fútbol. ¡Pero no! Chile se hace el malo. Pero en esta Copa América Chile ha prometido no hacerse el malo. Así que prepárense, porque en esta Copa América, y ahí viene el eslogan de la campaña, ¡Les vamos a volar la raja! ¡Buenas noches!